Bueno, empecemos. El martes empieza la inscripción. Estamos hablando de chicos de 3 a 11 años. Voy a empezar como la pregunta al hueso de Jay Mamón. Tenemos médicos en Mendoza que dicen, no, cuidado, esperen, no estamos seguros porque si nos van a la fase 3, no está publicada, no tengo dudas. Médicos de la familia, gente conocida, respetada, respondele con altura, Iris Aguilar. Y yo creo que no hay ninguna fase 3 en niños publicada de ninguna vacuna. Ni Pfizer, ni Moderna, ni ninguna. Estamos hablando de una instancia de aprobación en emergencia. Es importante decir que ayer la Sociedad Argentina de Pediatría se reunió con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y con ANMAT, información a la que nosotros tuvimos acceso previamente, digo nosotros, porque tuve la suerte de participar por invitación de la Ministra Nadal en el Consejo Federal de Salud, en donde quedó absolutamente claro que los análisis intermedios de los trabajos que se están haciendo sobre el uso de vacunas Sinopharm en niños, hacen que se pueda afirmar que es una vacuna segura, eficaz. Y para responderte un poco más profundamente y a los colegas, es una plataforma de vacuna inactivada, de las que usamos a día, de las que ellos indican a día a día de calendario. Por ejemplo, vacuna de hepatitis A está hecha en la misma plataforma, vacuna contra la polio en la misma plataforma, vacuna antigripal, idem. Por lo tanto, transmitir el mensaje que es una vacuna sólida, robusta en cuanto a su evidencia científica de fase 1, fase 2 y los análisis intermedios, que son confidenciales porque son así hasta que se publiquen y que ha acercado la República Popular China y el laboratorio especialmente, a invitar a los padres en esta primera etapa de los niños con enfermedades asociadas, niños de 3 a 11 años, a que a partir del día martes 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, los inscriban. Es una buena alternativa. Además, una vacuna con un intervalo entre dosis muy corto, lo que hace que en 21 días podamos tener resuelto el tema de la vacunación de los más chicos. Me lo respondiste del lado de las dudas. Te lo pregunto del otro lado. ¿Por qué es importante que vacunemos a nuestros hijos en este momento? Mirá, es importante hacer las interpretaciones de acuerdo al país. No podemos extrapolar lo que hace otro país a lo que hacemos nosotros. Nuestra realidad cultural, nuestras costumbres son absolutamente diferentes a las de otro país. ¿Por qué te digo esto? Porque en Argentina la población más chica, los adolescentes y los niños, tienen una altísima movilidad social. Además, nosotros estamos aún en pleno proceso de clases presenciales o de tratar de recuperar la presencialidad. Por lo tanto, son una población objetivo por ese tema central. Si nosotros queremos, además, poder alcanzar protección individual, esto de yo me vacuno y además de protegerme solamente yo, indirectamente protejo a aquella persona que no se quiere vacunar o que tiene algún problema por el cual no puede acceder a la vacuna, es clave porque eso indica solidaridad y llegar a la tan ansiada protección colectiva. Por lo tanto, grupo con alta movilidad, queremos sostener la presencialidad escolar, volver a la presencialidad en las universidades y además el efecto indirecto de proteger a aquellos vulnerables que se nos acerquen. Abuelos, por ejemplo, tíos. Nosotros nos reunimos, compartimos, nos abrazamos, nos besamos. Por ahí en otras culturas eso no se hace, pero es una realidad. Una más y te paso con la estudio. Son 57 preguntas, así que tranquila. Ayer estuviste en el vacunatorio móvil, yo estuve después, recorrimos la arístides, me sorprendí con muchos jóvenes, decir, no me vacuno porque, no sé, estoy esperando, voy a ver, no me va a dar fuerte. Tenemos mendocinos que ni siquiera son antivacunas, que no se vacunan porque están esperando, porque no tienen ganas, porque no se hacen tiempo, vos lo sabés. ¿Qué le decimos a esas personas? O una pregunta más complicada, ¿cómo hace el gobierno, cómo hace el Estado para convencerlos que se vacunen? Es complejo, es complejo porque tenemos esa población que no tiene percepción de enfermedad. Hay una alternativa ahora que es la vacuna de CanSino, que es única dosis. Ahora también estamos viendo los jóvenes que sí se están yendo a vacunar porque dicen, uy, no me van a dejar entrar a tal lugar, no me van a dejar viajar. Y eso está actuando como gatillo y vemos bastante demanda todavía de primeras dosis. Por lo tanto, el mensaje es, sos joven, no tenés percepción de enfermedad, pero lamentablemente fuimos viendo cómo en el primer año de pandemia golpeó de lleno a los adultos mayores. Este año vimos cómo se fue corriendo el grupo etario con el número de casos de internados y casos graves. Vos lo más hiciste. Bueno, protegemos a los más jóvenes, que también tienen que ver que son el grupo que se moviliza permanentemente. Entonces hay que tener un poco de responsabilidad individual. Vuelvo a repetir la palabra solidaridad y tomarse esos cinco minutos para ir y vacunarse. Chicos, Iris, escucha sus preguntas a través mío. Julián, retomando este tema de los jóvenes, ¿no? O para continuarlo. Son muchos los que se han puesto tal vez en la primera dosis, pero no han ido, aún cumplido el plazo, a ponerse la segunda dosis. Son muchos los jóvenes que han iniciado su esquema y no lo han completado. Ayer en la arística yo me encontré cinco aproximadamente. Sí, son muchos. Todavía hay un pulso, sobre todo cuando empezó la demanda espontánea, o sea, desde que no hace falta inscribirse para recibir la vacuna a partir de los 18 años, tenemos un pool que ha empezado, especialmente esta semana, a cumplir el intérvalo para ir y vacunarse. Así que, bueno, este medio es clave. Hay una cantidad importante de mendocinos, no solamente adultos jóvenes, que tienen que completar esquema y que tienen que saber si pasaron los 56 días de la primera dosis de AstraZeneca y los 21 días mínimo de Sinopharm que vayan a la sede de vacunación que la vacuna los está esperando. Preguntarte, Julián. ¿Alguna pregunta más? Sí, consultarle a Iris si hay algún tipo de complicación o tienen que esperar los padres, en el caso, cuando vacunan a menores de 3 y 11 años. Y se habló mucho lo que pasaba en algunos lugares del mundo. Los padres llevan directamente a los chicos, a los menores a vacunar, o también la posibilidad de utilizar las escuelas. Esto para reiterarlo, para repetirlo, y que a todos nos quede claro cuál va a ser el lugar propicio para vacunar a los chicos de 3 a 11 años. Perfecto. La posibilidad de usar las escuelas de 3 a 11 años, sé que se ha hecho en otro lado del mundo y que acá se está estudiando. Se está estudiando a ver si es viable o si aporta más beneficio que complejidad. La Dirección General de Escuelas se puso a disposición y sé que es algo que está trabajando con la subsecretaría. Sí queremos tratar de agotar todas las instancias para facilitar el acceso a la vacuna. Así que es probable que las escuelas sean uno de esos lugares. Está en proceso de definición la estrategia de vacunación. Lo dijiste recién, pero sos mucho más clara que yo. El padre, la madre, me pasa con mi mujer, bonita que no se enoje porque la nombro, tengo una hija de 3 años, y dice, vamos a esperar por las dudas, quiero ver cómo va, me voy a dar un tiempo. He encontrado varios padres en esa situación. ¿Qué les decimos? Primero, que no nos guiemos por las marcas de las vacunas. Segundo, que si hay algo que tenemos que esperar, que sea el turno para recibir la dosis correspondiente. Volver a insistir que son vacunas seguras, que no dejemos pasar el tiempo y que no tengamos una falsa sensación o percepción de que todo pasó, porque no todo pasó, y depende precisamente de tener la mayor cantidad de población vacunada con las dos dosis para que podamos volver paulatinamente a nuestra vida habitual. Juli. Los epidemiólogos que escuchamos nos decían, hay que esperar que la variante Delta crezca en la Argentina y puede pasar en noviembre y nos tienen que encontrar a todos vacunados. ¿Tenés esa sensación? ¿Tenés esa información también? La información es que aquellos países que tenían dos dosis tuvieron un impacto de la variante Delta que hizo que aumentara el número de casos, pero no el número de internados y de muertes. Ese es el objetivo. Cuantos más tengamos la segunda dosis colocada, realmente vamos a transitarlo como una enfermedad habitual y sin complicaciones. Por eso la importancia de variante Delta o de nuevas variantes que vayan surgiendo, lo importante es tener el esquema completo. Voy con vos, Noe, después de esta pregunta. Estamos en 50% de esquema completo como en el país, y si no es este el dato, me lo corregís. ¿En cuánto necesitamos estar para estar tranquilos con cualquier variante? El esquema completo en Mendoza ya superó el 67%, y estoy hablando de mayores de 12 en adelante. Por lo tanto, a ver, ¿es bueno? Es buenísimo. Y la inmunidad de rebaño, que es la pregunta del millón, que cuando hacíamos las primeras notas decíamos tenemos que tener un 70 o un 75%, lamentablemente, como nos hemos seguido contagiando y como han ido apareciendo nuevas variantes, hoy por hoy nadie te puede afirmar con qué porcentaje de cobertura de vacunación tenés inmunidad de rebaño. Por eso no tenemos que aflojar en las medidas de autocuidado. Por eso, si no estamos a dos metros, el tapabocas colocado aunque estemos al aire libre, por eso ventilar los espacios es clave, y por eso en los espacios cerrados hay que seguir usando el tapabocas. 67% mayor de 12 años. Qué buen dato, no lo tenía. ¿Sí, Noelia? No, quería agregar, Juli, y de paso le damos también pie a la doctora Iris Aguilar, que siempre es tan clara, que es importante señalar que en principio, a partir del 12, lo que se abre es una inscripción, pero para niños que tienen enfermedades preexistentes, no es masiva, no es que van a vacunar a todos los niños entre 3 y 11 años, sino a aquellos que tienen enfermedades preexistentes. Entonces, cuando se consulta por el tema de los colegios y demás, ya se está pensando en la otra etapa, en la que podría abarcar masivamente a todo el grupo que va en esa franja etaria. ¿Cuándo cree la doctora Iris Aguilar, y sé que es hacer un poco de futurología, que podrían ir ya sobre el total de esa franja etaria? Perfecto. Primero, que no sé si fuimos lo suficientemente claros, de 3 a 11 vamos a empezar con comorbilidades. Les pregunta, Noelia, ¿de cuándo crees vos, dependiendo de cómo vengamos, de cuándo vamos a vacunar a los chicos sin comorbilidades? Creo que eso va a ser muy pronto, muy pronto porque lo que decíamos recién, en esta edad, en estas edades, los chicos con enfermedades crónicas u otro tipo de comorbilidades no es el gran pool de la población, a diferencia de lo que pasa con los adultos mayores. Así que yo creo que va a ser, dentro de muy poquito, que vamos a poder avanzar con ese mismo grupo, pero de chicos sin comorbilidades. ¿Tienes el número de cuántos son? Y lo que decía recién la cuenta, que ensayamos siempre así a grandes rasgos, es que por año nacen 25.000 niños en Mendoza, si lo multiplicás por las nueve cortes, hablamos más o menos de 225.000 niños de esa edad. La última, sabiendo que sos muy generosa y te dejamos partir, están con esta cuestión de vacunatorios móviles, de que la vacuna va a buscar a la gente. ¿Va a seguir este camino? Porque nos encontramos en barrios que la gente no va porque no se hace el tiempo, porque no se puede tomar el micro, porque había una mujer, me acuerdo en la acera, que no sabía cómo llegar al polimeni, que te da hasta un poco de bronca, pero evidentemente hay gente que si la vacuna no le llega a la puerta de la casa, no se vacuna. Totalmente, hay dificultades en el acceso de todo tipo, geográficas, de accesibilidad, también de falta de información, porque hay gente que no accede a la información o que no accede tampoco a sacar el turno y demás. Hay numerosos operativos que se hacen de manera silenciosa y que lo están haciendo sobre todo los municipios. Las Heras, por decirte, San Rafael, que ya está barriendo la segunda dosis, el área departamental de San Rafael. Hay operativos ahora en Luján, en Godoy Cruz, se han hecho fuertes operativos en Ugar Teche, y es verdad, donde llega siempre a encontrar gente que ha ido postergando el tema de la vacunación. Y ahí la vacuna de CanSino, que es una vacuna de una única dosis, es una herramienta fundamental y es la que estamos usando para los operativos en terreno. Juli. Gracias, Iris. Bueno, gracias, Juancito, de Prensa de Salud. Sí, no quieren que se vayan. La última, vamos. La última, la última. Preguntarle a Iris qué cantidad de vacunas tiene Mendoza hoy en stock. Si querés una tercera, me la pongo igual. ¿Y si está faltando alguna? No. ¿Cantidad de vacunas que hay hasta hoy guardadas? ¿Cantidad de vacunas que tenemos en stock y si nos está faltando alguna? No están faltando las... Yo sé por dónde viene la pregunta con el tema de la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer, ayer no se dieron turnos en la provincia de Mendoza, excepto en San Rafael. Hoy se está vacunando con algunos turnos con el remanente que queda de Pfizer en algunas sedes. Acaban de llegar 7.020 dosis. El viernes llega Sinophar, llega Sputnik 2. Siempre la provincia otorga turnos cuando hay stock disponible. Es una muy buena noticia que se acabe la vacuna de Pfizer, lo que quiere decir que están yendo a vacunarse masivamente todos los adolescentes inscriptos. Pero me parece que es importante remarcar, la campaña de vacunación en Mendoza para adolescentes no está suspendida. Siempre la provincia da turnos en función del stock de dosis y el dato clave. Hay que ir el día que se asigna el turno, en el horario que se asigna el turno y en la sede que me asignaron el turno. No ir cuando yo puedo o cuando se me ocurre, porque eso genera, entre otras cosas, grandes problemas de logística, porque es una vacuna que, primero que viene para reconstituir. Hay que hacer todo un proceso que alguna vez lo pueden ver para que vean lo complejo que es la manipulación de la vacuna de Pfizer. Y segundo, que el frasco de 6 dosis, si no se utiliza dentro de las 6 horas, hay que descartarlo. Si vos faltás el día que yo te cito, esa dosis la tengo que tirar. O tenemos, como hacemos con los vacunadores, salir a buscar desesperadamente para colocar la dosis. Ayer lo vimos en la Aristide con la Sputnik que faltaban 3 y salieron a buscarlo para poder abrir una dosis. Exactamente. Y venís mañana y me decís, quiero mi dosis, y yo te tengo que decir que no porque tengo los turnos dados y te tengo que reprogramar. No se tiene la jeringa prellenada, son frascos multidosis. Entonces, un poco de empatía con los vacunadores que hacen un gran trabajo y también, no un poco, mucho de responsabilidad individual para asistir en el día que me asignan. Bien, qué importante. Chicos, déjenla ir. Una más. La última te lo prometemos. ¿Quién quiere que conteste? Te lo prometemos. Grupos estratégicos. Una más, dicen la última. Bueno, es el estudio. Yo no me hago responsable. Se ha hablado mucho de los grupos estratégicos. Posibilidad de la tercera dosis, por ejemplo, para el personal de la salud, Julián. Claro, quieren saber todo. La posibilidad de la tercera dosis para el personal de la salud que eso ya me imagino ser algo que Nación resolverá. Sí, no, pero todavía no está en agenda. Básicamente porque salió un comunicado de la OMS con respecto a este principio de equidad. Hay un continente en el mundo, como es África, que está con la mayoría de la gente sin una dosis. Y esta es una pandemia y o nos salvamos todos o aunque estemos todos vacunados con tres, con cuatro, con las dosis que sean, si tenemos un continente que no tiene mínimas coberturas de vacunación, la verdad que la solución no es esa. Sí se está analizando en el contexto de Conaín y demás, pero no es algo que vaya a suceder en lo inmediato por el momento. Primero dos dosis para todos. Acá en Argentina. Exactamente, exactamente. Ese es el objetivo. Dos dosis para todo el mundo. Universalizar la vacuna, ser solidarios y tratar de ponerle punto final a esta pandemia. Excelente nota. Y quizá la tercera dosis llegue el año que viene como refuerzo para todos. Es probable, seguramente, en los países en los que se está utilizando es para personal de salud y personas con comorbilidades o enfermedades que aumentan el riesgo, pero eso es muy reciente y además las realidades de otros países no son extrapolables a las nuestras porque tenemos costumbres diferentes, tenemos actitudes diferentes, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos otra cultura del encuentro, del contacto físico que por ahí en países europeos no se tiene. Así que hay que tomar las mejores medidas en función de nuestras costumbres, buenas costumbres y llamar a que completemos el esquema de vacunación que es lo más importante, es clave. Estamos hablando ahora de que estamos llamando a completar esquemas cuando antes hablábamos de cuándo llegan vacunas o cuándo se prevé que llegan vacunas y eso es una muy buena noticia. Somos tus fans y lo sabes. Gracias, chicos, a los dos. Muy amable. Como siempre, una genial Iris que nos contesta absolutamente todo. Muy linda nota, muy buena nota, muy completa. Gracias, Julián. Gracias.